Bocachica es grande porque puede contar con instituciones como el ITLA, que han formado más de 18 mil personas, generando empleo, generando emprendimiento. El ITLA ha transformado mi vida. Por eso les invito a todos a que aprovechen esta gran oportunidad que les da el ITLA. Aprovechen al máximo esta capacitación que se les va a brindar.